Y seguimos en You, no te pierdas nada. Cuando te pones a estudiar chino, porque, en total, ¿qué más da que llevarás 12 años estudiando inglés y no sepas decir ni pencil? Que con un idioma infinitamente más complejo y con un alfabeto que no conoces en absoluto, sí que vas a tener suerte. De Vodafone You en Europa, FM. ¿Y cómo se dirá en japonés experta en videojuegos, o en chino, o en coreano? No sabe Ritza, pero ha venido una rolera. ¡Buenas! Estamos a topísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Última sección, ¿eh? ¿Te la has currado muchísimo o te has hecho un roi? A ver, sí, no, siguiente pregunta. Bueno, estaba muy bonito esto. Bueno, venga, siguiente pregunta. ¿Qué tal el orgullo? ¿Tú eres muy de festejar o lo festejas desde tu casa en privado? Yo siempre he ido, iba antes mucho al orgullo. Este año, la verdad, es que un poco de palo sí quedaba. Con cuidadito, ¿no? Sí, pero yo con mis amigos así de adolescente, íbamos mogollón ahí en el centro de Valencia, plan, uh, uh, ¿sabes? Y ya está. Luego había como una fiesta enorme y yo pasaba de todo. Pero tú ibas, uh, uh, en plan, uh, qué emoción, o, uh, abucheando, soy homófoba. ¿Te imaginas? Claro, porque... ¿Te imaginas? No, 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 no. Ir al orgullo a hacer, uh, uh, uh. No, no, no. Iba a tope, rollo, guau, he descubierto mi identidad. Iba a topísimo y todo, y queriendo besar a todas las chicas del mundo, pero no podía porque está mal. Pero yo quería. Hombre, si ellas quieren, está bien. Claro, pero por lo que sea, por lo que sea no querían, ¿sabes? Pero bueno, nada, muy bien. ¿Por qué no te conocen, Truana? ¿Qué me has traído hoy? A ver, cuéntame. Bueno, pues yo, pues como sabéis, yo hablo de videojuegos y llevo jugando videojuegos toda la vida. ¿Qué es? Y según tú misma, tus propias palabras, todo es mal, cosa que en realidad no sabemos porque nunca he jugado a nada aquí. No he jugado mal, es verdad. Es verdad, o sea, eso es cierto, pero yo los veo, o sea, yo estoy jugando y los estoy viendo, ¿sabes? Y tal, y yo me he fijado mucho. Claro, es que... Pone que cuando juegas mucho algo mejoras. Claro. No es mi caso, no es mi caso. Tú te mantienes en un nivel, hay que esforzarse para mantenerse en un nivel muy malo. Exacto, o sea, es que yo también, yo creo que me deberían de dar mi propio mérito, que no se me está dando, que es estar toda la vida haciendo algo y seguir haciéndolo igual de mal. O sea, me refiero, me merezco algo, pero bueno, yo ahí lo dejo. La cosa es que yo, bueno, hablo de representación LGTB, en los videojuegos. Toma, muy buen tema. Y claro, tenemos, bueno, a ver, según, ¿tenemos a modo burla? Mucho. ¿Tenemos a modo serio? Guay, poco. Yo personalmente, que haya jugado, el Dragon Age me parece muy buen ejemplo porque todos los personajes tienen su propia orientación sexual y claro, si tú eres una tía y un personaje es gay, pues no vas a poder ligártelo porque es gay. No es como en Skyrim que te pones el colgante de Mahara y te puedes ligar a quien quieras porque el colgante es como mágico y de repente dice, ¿te casas conmigo? y te dicen, sí, te vas a Riften, haces una boda, bueno, cosas. Sí, bueno, es gay. Claro, la cosa, las cositas. Es que yo, pues yo como siempre salí a la calle a ver qué opina la gente sobre si ya hay mucha representación, si no, si es por moda, etc, etc. Entonces traigo un report sobre el tema. Si queréis lo vemos. Dale. ¿Qué te parece la representación LGTB dentro de los videojuegos? Una mierda absoluta. Vale, me estás diciendo que hay poca. Sí. Vale, te estaba entendiendo en plan, ¿qué te parece que haya representación y tú una mierda? ¿Tienes algún referente del colectivo en algún videojuego? Los personajes de los Dragon Age, todo de Bioware en realidad con Mass Effect, con Home. Que se me venga a volar a la cabeza, ¿no? En Call of Duty hay como varias chicas que llevan así un estilo un poquito masculino y la verdad es que me gustan un montón. ¿Su orientación sexual está marcada dentro del videojuego? No, eso ya hay, no. ¿Cómo veis que, por ejemplo, tú cojas a estas chicas y digas, a mí me gusta imaginarme que son lesbianas, por ejemplo. Si no encontramos visibilidad, lo único que tenemos que hacer es adaptar el personaje a nuestro gusto. Claro, tenemos que buscar dentro del videojuego cómo verlo de otra manera, orientado hacia nosotros también. ¿A ti qué te parece a día de hoy cómo está el asunto de la representación del colectivo? Hombre, a día de hoy si lo comparamos con hace 10 años mismamente, pues está súper bien. Claro que queda muchísimo por hacer, muchísimo, pero hoy en día está súper bien, o sea, yo estoy muy contento con cosas que hay. Y cada vez enfadamos a más señoros de Twitter, lo cual también está muy bien. Ojo, eh. Yo creo que es el verdadero objetivo del colectivo. Hombre, debería. Hombre, darles por culo, eh. En mi opinión hay muy poca representación. Seguramente hay mucha más representación de la que realmente conocemos, pero ahí es uno de los problemas. Está en un segundo plano que realmente no visibiliza la diversidad que hay. ¿Qué opinas de que hace poco hubo polémica? Porque alguien dijo, bien dicho, que bueno, que según la cultura de Kratos, Kratos debe ser bisexual. Y mucha gente se enfadó. ¿Tú por qué crees que se enfadan tanto? A ver, en los primeros juegos lo que haces es follarte a unas tías en una cama con Kratos. O sea, que ahora le rompan esa fantasía de poder y que digan, oh, es que mi personaje con el que yo me identifico porque es súper tocho y súper fuerte, ahora resulta que es gay. Porque claro, no saben diferenciar entre ser big y de ser maricona. ¿Cómo afrontarías estos enfados? ¿Qué les dirías a esta gente? Yo le diría que si te molesta la sexualidad de un personaje que ni siquiera existe, háztelo mirar. Y si te molesta eso, cuando no te molesta que haya personajes que son literalmente medio hombre, medio monstruo dragón, o sea, me parece ser mala persona directamente. ¿Crees que las empresas ahora mismo están metiendo representación por moda? Sí, pero podrían no hacerlo. Entonces, a mí realmente no me parece tan mal, ¿no? Si por lo menos le dan una imagen, le dan una visibilidad, aunque sea por moda, sigue siendo visibilidad. Que sea una moda es el paso previo a que se normalice, cosa que me parece muy bien. No, es que han puesto el personaje principal de Last of Us 2 por moda. Pues estupendo, eso quiere decir que funciona y eso quiere decir que la gente de verdad está entendiendo que eso es así. Cuanto más se represente, por así decirlo, en los videojuegos del colectivo, los niños lo van a ver y lo van a ver más positivamente y cada vez se va a ir más entendiendo. Lo van a normalizar más, se va a ir integrando y la gente, en plan, las nuevas generaciones lo van a ver de otra manera y eso es lo que se supone que tenemos que conseguir. Y uno te pierdas nada. Me gustan muchos comentarios y mira, me voy a quedar con uno, un chico que decía que la prota de Last of Us 2, claro, que de repente aparece protagonista chica para empezar, que ya levantó mucha emprega. ¿Cómo voy a ser yo un personaje que es una chica pegando tío? ¿Cómo voy a ser una mujer? ¿Estamos locos? Claro. O sea, no... Y además, este personaje era gay, con lo cual también a tope súper follón, ¿no? Sí, sí, es que es lo que se ha dicho a mí me... Bueno, primero para el videojuego genial, es como todo vuestro enfado, porque la gente piensa en Last of Us cuando piensas personaje LGTB, entonces les ha salido súper bien la campaña y por otro lado, lo que he dicho, enfadar a señores de Twitter está súper bien y la gente que está a gusto con este personaje pues es gente que bien, o sea, todo bien, si es que en mi opinión todo bien con eso. Y ese mismo chico decía también una cosa muy buena, que es que si te molesta que un personaje de ficción, la orientación de luz sexual de un personaje de ficción, ¿qué no te molestará la de las personas? Claro, es que yo... ¿Qué te importa? Yo flipo con el tema de puede ser... Yo qué sé, es que hay videojuegos que dices, eres un pulpo con cabeza de lagarto, te parece súper bien, pero, ay no, una lesbiana no, que no me siento identificado. O sea, es como, colega, vamos a ver, por favor. Sí. Es como, o lo dicho, en plan, con Kratos sí, o sea, claro, en mi orden de cercanía es heteros, monstruos y ya lo vamos a hacer. Es mi mitología, ¿no? Me identifico con heteros que matan a muchísima gente. Claro. Es el principal. Y luego ya vamos bajando. Pues nada, un besito, incel. Claro, es como, guau, si eres la viva imagen de ese personaje, claramente. No, pues es que, pues eso, la verdad es que yo, viendo, sí que hemos tenido bastante representación, pero como bien decía el chico del report, no se ha hecho muy presente. Porque, por ejemplo, un personaje de Mario Bros, Birdo, que es este dinosaurio con un lazo en la cabeza, es trans. Yo no lo sabía y he jugado a Mario Bros toda mi vida. Mira. Bueno, en el primer, se planteó como que era un chico, bueno, en el primer manual se planteó como un chico que se sentía chica. Ajá. Y al cabo de los años se ha ido un poco, actualizando bien el vocabulario, porque tal, y de hecho tiene una relación con Yoshi y es como, tío, en puto Mario Bros, que no, que dices, pues yo no lo sabía. Sí, que todavía hay muchas empresas de videojuegos que lanzan los mensajes de forma un poco sutil o un poco soterrada para no indignar a la comunidad más conservadora. Claro, ahora hay que empezar ya a remover eso y a decir las cosas claritas. Es como, mojate, mojate. Y luego, también, dato importante, está muy guay que haya personajes, o sea, que haya videojuegos LGTB con personajes, que la trama gire en torno a eso porque hay que visibilizarlo y tal, pero, por favor, podéis meter a alguien del colectivo que su trama y su drama no se basen en qué es del colectivo. Me refiero, ¿sabéis que los gays tienen vida normal? Claro. En plan, tienen otros dramas en la vida. Claro, que la gente... También hacen la declaración de la renta, yo que sé, ¿sabes? Claro. O sea, también tiene esos problemas del día a día, hostia, he ido a por pan, no queda, vaya mierda, ¿sabes? Yo que sé, por favor, no todo tiene que ser más, uy, soy gay. Hombre, a ver, si en algún momento te dedicas a construir videojuegos y lo que has pensado como drama para empezar un videojuego es no queda par, a mí, y escúchame, un videojuego que empiece, mira, el de Forest empieza que tú estás con tu hijo en un avión y tienes un accidente, ¿vale? Pues, claro, ves, comparado con no queda par. Yo lo empezaría con un personaje haciendo la declaración de la renta, ¿sabes? Ya luego que pase, luego naves espaciales, ya lo que quieras, pero, hostia, que el drama inicial sea drama cotidiano, ya luego te flipas, ¿sabes? Y decir, ostras, y encima no me quedan mis madrenas favoritas. si es un videojuego y empieza con la declaración de la renta, va a acabar matando a mucha gente. Muchísimas gracias, una rolera, nos vemos la temporada que viene.